¿Llegados autorizan el sorteo? Autorizado. Muy bien, mucha suerte a todos los apostadores. Vamos a proceder a jugar las balotas. Mientras tanto, les contamos que previamente se realizaron 10 presorteos. Asimismo, las balotas fueron pesadas y verificadas. Recuerde hacer su apuesta en el punto más cercano a su sector. Vamos a conocer los números ganadores para esta noche. Iniciamos con el 3, a continuación 4, seguidamente 8, y terminamos con el 1. Ganadores con el superpleno 34, 81. Ganadores con el pleno 4, 81. Señores delegados, ¿es correcto el resultado? Es correcto. Felicidades a todos los ganadores. La cita es mañana a las 3 de la tarde en un nuevo sorteo del motilón, la suerte de nuestras raíces. Recuerde seguirle apostando al chance legal. Así generamos empleo y salud para la región. Feliz noche.